Música ¡Vamos! ¡Mirá! ¡Ya terminan ahí! ¡Candy! ¡Curo! ¡Curo! ¡Ey, juega! ¡Volta, volta! ¡Venid! ¡Venid должен un past 악! ¡Venid, venid! ¡Venid! ¡Venid, venid! ¡Venid donde centrarse! Ahora sí, ahora sí. ¡Gan ahí arriba, dale! ¡Andá, andá, dale! ¡Se ganó, ahí se ganó! ¡Gol! ¡Miré, por mí suele! ¡Óco de cabo, ¡alguena! ¡Sí, se ganó! ¡Los robó, acción! ¡Voy a ver! En la cuarta, eh! ¡Mati! ¡Voy a ver! ¡Armate, armate! ¡Ojo es que flota! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡No, fin! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos!